La 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 Intento y no puedo Siempre voy corriendo hacia ti Todas las noches En ti no dejo de pensar No sé tu nombre Pero en mi piel siento aquel La 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 Me enamoré La 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 Nos conocemos Y al mismo tiempo hay mucho que aún no sabemos Pero en mi piel yo siento aquel La 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 Me enamoré La 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 Yo amo cuando me dices Mi Lady Negarlo y pretender es tan difícil Pero te doy y siento La 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 Es muy La 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 Intento y no puedo Siempre voy yo amo cuando me dices Mi Lady Está prohibido aguantar No es fácil pero te doy y siento La 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 Es muy La 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 Intento y no puedo Siempre voy corriendo hacia ti Yo me resisto Nunca lo quiero aceptar Somos amigos Pero te veo y siento aquel La 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 Los amigos no se suelen de este modo mirar ni besar Oh ya lo entiendo y no puede pasar Oh ya lo entiendo y no puede pasar Está prohibido y me encanta Yo amo cuando me dices Mi Lady Negarlo y pretender es tan difícil Pero te doy y siento La 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 Es muy La 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 Intento y no puedo Siempre voy yo amo cuando me dices Mi Lady Está prohibido aguantar No es fácil pero te doy y siento La 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 Es muy La 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 Intento y no puedo Siempre voy corriendo hacia ti Siempre yo voy corriendo hacia ti Y no debo sentirme así Pero siempre iré junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Ya A ti A ti Intento y no puedo Siempre voy corriendo hacia ti Echo Unie De hecho Unie De hecho Un milkn Master Milines Quisu me Unie Conten Ten Unie Son Son Es muy la la la, intento y no puedo, siempre voy yo amo cuando me dices mi ley